Música Música Miro a mi alrededor, veo miles de vidas que no se como son Cada uno su historia, cada uno su rol, somos solo personas Música Unos que viven mejor, porque usan el afecto como el primer valor Otros que andan a golpes con su corazón y no cuidan su vida Solo quiero regalar un trocito de mi verdad Solo quiero entregar todo lo que he pasado, lo que llevo guardado en mí, en mí Somos un trozo de vida, la parte más viva del gran universo y también lo peor Tritud y caída, verdad y mentira, capacidad de dar amor, eso es lo que quedará Somos un trozo de amor, como un saco de llanto, de risa y temor Somos muchas películas, distinto guión, somos solo personas Unos que quieren ser Dios, otros viven contentos siendo lo que son Otros luchan su trozo, otros lloran su horror, que somos solo personas Solo quiero regalar un trocito de mi verdad Solo quiero entregar todo lo que he pasado, lo que llevo guardado en mí, en mí Somos un trozo de vida, la parte más viva del gran universo y también lo peor Tritud y caída, verdad y mentira, capacidad de dar amor, eso es lo que quedará Lo que tú puedes hacer No, 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 no ¡Gracias por ver! La parte más viva del gran universo y también lo peor Virtud y caída, verdad y mentira, capacidad de dar amor Eso es lo que quedará Lo que tú puedes dar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!